¡Holís, holís! Para poder asignarte un curso en línea de la Universidad Mariano Galvez o el semestre en sí, al que vayas tienes que seguir los siguientes pasos. Cuando ya estés en la página principal de la universidad y has efectuado todo, tienes que irte a efectuar pagos y generar formulario. Presionas ahí. Cuando ya estés acá te aparecerá tu información personal y entonces te aparecerán estas formas de pago. Entonces vamos a la generación de formulario de pago. Bueno, aquí hay diversos para formular los pagos de recuperación. Aquí hay los talonarios de pago. Puedes descargar tu talonario de pago en el semestre que tú vayas. Entonces, aquí nos vamos a meter a DIRE, que es el pago de inscripción para el segundo semestre. En este caso sería el mío. Entonces le das clic ahí. Bueno, cuando ya estés acá, seleccionas el semestre que vayas. En mi caso yo voy en el cuarto semestre, pero voy a seleccionar el 2 porque es el segundo semestre del año. Y acá ponemos información acerca de tu carnet. El mío es $36.50, no sé cuál sea el tuyo. Entonces le das en general direct. Descargarás tu formulario y te llevará a este sistema. Entonces tienes que ver los cursos que estén acá. E ir a un banco, seleccionar todos los cursos antes que tengas. E ir a un banco y poder efectuar el pago y el dinero que te requiere, ¿verdad? Estamos en la página nuevamente principal porque ya hemos efectuado el pago en el banco. Entonces ya podemos asignarnos a un curso o asignarnos al semestre para ser más específicos. Entonces venimos y presionamos asignación de curso. Y listos, ya te tira esta carpeta de la cual tendrás que llenar tus requisitos. Poner tu número de carnet completo. Ok, acá seleccionarás el semestre. Como les digo, yo voy en el cuarto semestre, pero voy a seleccionar semestre del año. En el cual el año tiene dos semestres, así que me toca el segundo semestre. Selecciono el año, que es 2020. Aquí, bueno, ¿qué es lo que requerimos aquí? Requerimos el número de... El número que colocarás será el número que te aparece en tu boleta de pago que anteriormente descargaste, ¿verdad? Entonces aquí ingresas el número. Ok, ya has efectuado los números. Nos vamos a asignar. Ok, acá te pide información de la cual... Para poder seguir asignándote a cursos, tendrás tu número de teléfono completo con el cual te registraste en la universidad o personal, ¿verdad? Seguidamente, tu correo electrónico. Yo te aconsejo que pongas el correo electrónico de la universidad. Solo que no le pongas GT, sino que le elimines la T porque por algún error no te puedes registrar. Es cosa de la universidad, ¿verdad? Entonces en tu dirección de residencia tú pon lo que a ti te convenga. En mi caso yo siempre he cambiado un poquito de residencia, así que voy a poner San Marcos, ¿verdad? En el departamento de San Marcos sí voy a poner un municipio, ¿verdad? Del cual fui nacida en Concepción de Otoapa. El código postal automáticamente ya te lo asigna. Entonces prácticamente ya todo te corrobora con que todo está bien y te lo marca, ¿verdad? Ten en cuenta que tus datos estén bien y lee despacio. Seguidamente te realizas en Registrar y Procesar. Ahora te manda la siguiente carpeta que son los antecedentes y asignarse. Por favor lee detenidamente cada uno de estos procesos porque pueden servirte de aquí a un futuro, ¿verdad? Lee los seis pasos detenidamente cuando te estés asignando. Tómale foto, toma evidencia de lo que te están diciendo ahí. Ok, entonces le das en Continuar y te manda todas las propias asignaciones de los cursos que estarás llevando a cabo. Así que tendrás que presionar, como lo estoy haciendo yo, darle clic ahí y presionar los cursos que quieres llevar a cabo, ¿verdad? Y lee detenidamente presionas en Asignar cursos cuando ya estés en Asignación de cursos, por favor lee detenidamente para poder confirmar tus cursos, ¿verdad? Y de ahí presionas en Asignar cursos, ¿verdad? Ok, ahora te tirará esta carpeta en la cual prácticamente ya estás inscrito, ¿verdad? Ya te dice de cuánto va a ser la colegiatura por los cursos que tú vas a llevar, el semestre al cual estás integrado, ¿verdad? La fecha de asignación, tu nombre completo, tu número de carnet completo. Y te aconsejo a que descargues tu dire y lo imprimas o le tomes foto o lo guardes en tu computadora como tú quieras, pero es importante que tú lo tengas ahí por cualquier cosa que suceda en la universidad con respecto a tu inscripción. Espero que te haya servido mucho cómo poder asignarte a los cursos y revisa en tu boleta de descarga que todos los cursos estén muy bien. Y te aconsejo llamar a la universidad para verificar de que estás prácticamente inscrito por si alguna duda. Igual te estarán enviando un mensaje a tu correo electrónico, revisa tu correo electrónico que ahí te estarán verificando cómo vas haciendo todo el procedimiento o cómo va todo para que tú puedas seguir estudiando cómodamente y no tengas alguna dificultad. Ok, muchas gracias por escucharme y seguiré subiendo videos por si te interesa, suscríbete a mi canal de YouTube y dale un pequeño like.